Hola primero, ¿cómo están? Acá me vino a visitar una amiga especial. Es una dragona y se llama Dana. Hola Dana, ¿saludás a los chicos? Ella está re contenta de estar acá. Ahora vamos a comenzar a trabajar una nueva consonante, que es la D de dragona y la D de Dana. Dana nos va a acompañar, ¿cierto? ¿Que nos vas a acompañar? Sí, está muy contenta. A preparar la cartuchera y las hojitas que enviamos por Classroom. Dale, nos vemos. Vamos a comenzar a trabajar con las hojitas que enviamos por el Classroom. Nos va a acompañar la dragona Dana. Gracias Dana por acompañarnos. Comenzamos por la actividad número 1. La consigna dice, observa y encerra los objetos que empiezan con D. Ustedes los tienen que observar y pensar si empieza con la letra D, la D de dedo, que suena... Entonces, pensamos, ¿cuál de todos estos objetos empiezan con la letra D y los encierro? Vamos a comenzar por la segunda actividad. La segunda actividad dice, soy lector. Ustedes van a tener que leer cada una de estas palabras y buscar cuál es la que corresponde al dibujito. Vamos a hacer una de ejemplo. Vamos a observar. Nosotros acá vemos un dinosaurio. Tenemos que buscar en cuál de estas palabras dice dinosaurio y encerrarlas. Hay que leer con mucha atención. Dale, animate y haz el trabajo del lector solito. Comenzamos con la actividad número 3. Dice, soy escritor. La consigna nos cuenta, animate y escribí como en el ejemplo. Puedes usar la, el, los, una, etc. En el primer ejemplo vemos a una doctora y la seña escribió la doctora. Ustedes solitos van a elegir y escribir en las imágenes que les digan. Puede ser un delfín o puede ser el delfín. Ustedes van a pensar para las siguientes imágenes. El delfín, los dientes y la detectiva. Ustedes pueden elegir si le ponen la, una, el, los, a animarse y a escribir. Vamos a comenzar la última actividad. El punto 4 dice, lee y completa la oración. Hay un corazoncito y en esa oración que hay que completar tenemos que pensar. Dice, la, plin, 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 de Virgi se llama. Bueno, acá lo que tienen que escribir es, ¿Qué es y cómo se llama mi mascota? Acá está mi mascota. Se llama Dana. Y es una dragona. Y completa esa oración. Y terminamos todos los ejercicios. Dana nos está saludando. Chau, Dana nos vemos en otra oportunidad.